Tras su llegada a la Ciudad de México el 5 de mayo de 2021, para terminar la grabación del próximo disco de Los Yonix junto al resto de sus compañeros de agrupación y su hijo José Manuel Zamacona Jr., quien desde hacía pocos años se había unido al grupo, quien fuese su vocalista y guitarrista comenzaría a presentar síntomas del virus a mediados de mayo. Esto a pesar de que el cantante se había aplicado la primera dosis de la vacuna contra el virus en marzo y la segunda ese mismo mes, pues no solo había perdido a su hermano un año antes a causa de este padecimiento, sino que además él se encontraba en el rango de los pacientes de alto riesgo al superar los 60 años. Dicho esto, después de experimentar por primera vez cansancio, imaginando que se debía a su ausencia por más de un año de los escenarios y a su edad, también pasaría por una gripe que creyó haber contraído por haber dado una presentación bajo la lluvia, por lo que el intérprete no dio mayor importancia a estos síntomas y continuaría trabajando, sin saber que, confiando ciegamente en la dosis de la vacuna, estaba descuidando su salud. Si bien a finales de mayo planeaba presentarse junto con su banda en el cierre de campaña de Evelyn Salgado, quien se postulaba para entonces como gobernadora de Guerrero, tras su vocalista experimentar cansancio y fiebre, el grupo prevía cancelar dicha presentación, lo cual se confirmaría el 23 de mayo cuando el cantante dio positivo al virus, motivo por el que aunque permanecería todo un día en observación, debido a la crisis que vivían los hospitales, fue enviado a cumplir tratamiento en casa, pero tan solo dos días después empezó a sentir que no podía respirar, por lo que tuvo que ser hospitalizado de urgencias. Desde entonces lo mantendrían bajo supervisión médica, y aunque durante días la familia no comunicaba sobre el motivo de su ingreso, su hijo compartiría a través de las redes sociales, hermanos y hermanas, acabo de salir de estar con mi papá, se está recuperando muy bien. Asimismo, aseguró que su padre se habría contagiado después de bajar la guardia tras ser vacunado, pues si bien solía cuidarse mucho, ya que también padecía de poliomielitis, se vieron en la necesidad de exponerse debido a la escasez de trabajo que atravesaba su agrupación, a causa del panorama incierto que se mantenía por la pandemia en el sector del entretenimiento, pues no habían tenido contrataciones en el último año. Dicho esto, al poco tiempo también se sumaría a las preocupaciones familiares la falta de recursos económicos para hacer frente a la situación precisamente por el momento que atravesaban laboralmente. Ante esto, la agrupación decidió recurrir a sus fanáticos para pedir donativos que le ayudaran a costear los gastos médicos de su vocalista. Fue así como se inició una campaña de recaudación de fondos que motivó a seguidores de la agrupación e incluso artistas como Pancho Barraza y la agrupación liderada por Lupe Esparza, Bronco, quienes se solidarizaron con la causa y aportaron lo que pudieron durante los casi 40 días que el artista permanecería en el hospital, con gastos que ascendían a más de 75 mil dólares. Quien también sería un gran apoyo tanto financiero como anímico, sería el cantante Marco Antonio Solís, quien desde su colaboración musical con Samacona se había convertido en uno de sus amigos más cercanos y aunque no podía acompañarlo físicamente, lo llamaba diariamente al teléfono de una de las enfermeras que lo atendían para animarlo, lo que sería una constante hasta que el cantante tuvo que ser intubado por prescripción médica para ayudarlo a respirar después de que le fuese detectado un coágulo en uno de sus pulmones, una última medida que el mismo cantante quería evitar, pues de cierta manera confirmaba la gravedad de su condición. Ahora bien, a pesar de su delicado estado, a Samacona lo que más le preocupaba durante estos días era el futuro de su banda, pues los médicos le aseguraban que en caso de recuperarse, igualmente debía cumplir al menos seis meses en recuperación, por lo que intentaba preparar a su hijo para que éste se hiciera cargo de lo que fuese necesario para la agrupación durante su ausencia. A todas estas, durante un par de días, aunque presentó leves mejorías, su condición continuaría siendo crítica. Su recuperación total será un proceso que demorará un tiempo indefinido, declararía el encargado del personal médico del hospital apenas días antes de que la familia del cantante pidiera a sus seguidores que oraran por su saludo, pues el pronóstico dejaba de ser esperanzador. Y es que tras varios días de esfuerzo médico, intentando mantenerle estable con ayuda de antibióticos, la noche del domingo 4 de julio del 2021, José Manuel Samacona daría su último aliento a sus 69 años. Alejado de sus familiares, quienes no pudieron verlo en sus últimas horas debido a las restricciones sanitarias, el cantante fallecería ante la única mirada de su enfermera, quien sería la encargada de avisar a la familia. Tras darse a conocer la triste noticia, el último adiós al cantautor sería en su estado natal, por lo que su cuerpo fue trasladado para ser velado en el Centro de Convenciones de Acapulco, donde se congregaron más de 500 mil personas que se organizaron para asistir a la ceremonia, vestidos de blanco y cumpliendo con el uso obligatorio del cubrebocas para evitar el contagio del virus. No obstante, durante el evento en el que empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron los encargados de cargar el ataúd, mientras en el fondo se escuchaban las melodías de un mariachi. Tras colocarlo en el lugar establecido para dar inicio al velatorio, con ayuda del personal de la funeraria, abrirían el ataúd para manipular el cuerpo del fallecido, ante la desconcertada mirada de los presentes, pues era de conocimiento popular que debido a que el cantante había fallecido por 19, esto no debía haber ocurrido, pues se corría el riesgo de contagio del virus, y tal sería el rechazo a esta acción que varios de los familiares y amigos cercanos que se encontraban alrededor se alejaron rápidamente. Incluso personas mayores aprovecharon el momento de desconcierto para abandonar el lugar considerando que ponían en riesgo su salud. Y aunque fue cuestión de segundos en el que el personal acomoda el cuerpo y proceden a poner el respectivo vidrio sobre el rostro del fallecido, muchas personas condenaron a los organizadores de la ceremonia e incluso a la familia del cantante por haber aceptado que esto ocurriera, pues aún así cientos de personas rendirían tributo al intérprete pasando por frente del ataúd. En vista de las múltiples críticas, José Manuel Zamacona Jr. explicaría tras la ceremonia que durante los últimos días que su padre permaneció hospitalizado, ya éste no presentaba síntomas y había dado negativo al virus antes de su fallecimiento, asegurando que serían las secuelas de éste lo que terminó por quitarle la vida. De cualquier forma, la ceremonia quedaría empañada por este hecho, pero igualmente se trató de un evento muy concurrido en el que no sólo se recordaría su legado musical, sino también esa fortaleza que mantuvo durante semanas y que era un reflejo de toda vida, pues ésta no sería la primera vez que el cantante pasaba por un momento difícil. Por esto, hace falta repasar sus inicios y parte de ese recorrido personal que los llevaría al éxito musical y con el que se ganaría el cariño de todo un país. Nacido en 1952 en San Luis de Loma en el estado mexicano de Guerrero, José Manuel Zamacona a sus apenas dos años fue abandonado por su madre y al poco tiempo fue diagnosticado con poliomielitis, una condición que afectaría sus dos piernas, perdiendo gran parte de su motricidad, lo que lo obligó a caminar con aparatos ortopédicos y muletas durante el resto de su vida. Una condición que además de hacerlo sufrir físicamente durante un tiempo, también lo afectaría emocionalmente, pues durante su adolescencia viviría el rechazo y burlas constantes que recibía en la calle y en su colegio, debido a la forma en la que debía trasladarse de un lugar a otro, ya que no siempre se sentía capaz de seguir adelante. Pero a pesar de la adversidad, encontraría refugio en su padre, quien para distraerlo de su condición le enseñaría a tocar guitarra, por lo que desde muy joven José Manuel demostraría su talento musical, lo que lo llevó a pertenecer a varias agrupaciones musicales durante su adolescencia, hasta que en la década de 1970 funda junto a Joaquín, Johnny y Bruno Aivar, la banda Los Yonics, con quien alcanzaría la cima del éxito en la década de 1980, gracias a una serie de álbumes que se convirtieron en número uno en las listas regionales Billboard de México. Canciones como Soy Yo, Palabras Tristes y Rosas Blancas fueron algunos de los éxitos representativos de la banda. Gracias a su fama, en la década de los 90, Los Yonics colaboraron con Marco Antonio Solís, entonces líder de los buquis, en uno de los momentos más trascendentes de su carrera. Un éxito que se extendió a parte del continente europeo, consolidándose como una de las agrupaciones más importantes de la música romántica regional mexicana. Y es que a pesar de que durante su trayectoria pasaron por algunos cambios de integrantes y proyectos individuales, los Yonics siempre mantuvieron su esencia y estilo musical gracias al liderazgo de Samacona. Aún así, en el 2005, el cantante se unió al grupo K-Paz de la Sierra, y aunque siempre se mantuvo en contacto con su antigua agrupación, incluso participó en el reality show Bailando por un Sueño de Televisa. Más tarde continuaría consolidando su éxito con los Yonics, pues gracias a la integración a la banda de su hijo, José Manuel Samacona Jr., quien aportaba juventud, lograron importantes colaboraciones como la realizada con la cantante chilena Mon Lafert, en una versión del exitoso tema Palabras Tristes. Sin embargo, tras cuatro décadas de éxito y manteniéndose al día con los cambios de la industria musical, pero sin dejar su estilo de lado, la continuidad de sus proyectos se vería interrumpida por la pandemia provocada por el COVID-19, con la que Samacona sufriría, además de la falta de trabajo, la pérdida de su hermano, Abelardo Escamilla Solís, quien en junio de 2020 fallecería inesperadamente tras comenzar a presentar los síntomas del virus, pues para cuando comenzó a ser tratado, ya era demasiado tarde. Virus atacaría directamente su sistema respiratorio y ningún tratamiento fue capaz de revertir el daño. Ante la tragedia familiar, Samacona, quien ya contaba con 69 años de edad, procuró vacunarse una vez estuvo disponible la opción para hacerle frente al contagio del virus. Pero aún así, a los pocos días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, pasaría a ser uno de los millones de contagiados, lo que lo obligó a permanecer hospitalizado casi 40 días, en los que a pesar de su condición, hizo todo lo posible por preparar a su hijo para hacer frente a su ausencia y continuar con su legado en la agrupación que lo vio crecer como artista. Tristemente, esta ausencia sería definitiva, pues a pesar del esfuerzo médico y el de su familia por cubrir los enormes gastos, el cantante fallecería el 4 de julio de 2021 a causa de fallas pulmonares ocasionadas por el 19, lo que cancelaría no sólo la celebración por los 45 años de trayectoria de su agrupación, sino también que pausaría por un tiempo el resto de los proyectos musicales. Al darse a conocer la noticia, el cantante Pancho Barraza anunciaría que las ganancias generadas por su tema, Lucharé por ti, en el que había participado Zamacona, estarían destinadas a su familia, alentando también al hijo del cantante a continuar con el éxito que había dejado su padre. Y así fue, tras meses de luto, José Manuel Zamacona Jr. retomaría los proyectos pautados con la banda y los yonics, hasta la actualidad siguen dejando huella en la música regional mexicana, y el legado de quien fue su vocalista y líder por más de 40 años, todavía sirve de inspiración ante nuevos retos musicales, así como también para nuevas generaciones de artistas que reconocen ese enorme trabajo que durante años mantuvo a su agrupación como una de las más exitosas de la industria musical de su país.